Padre, yo te pido que la realidad celestial venga sobre cada uno de nosotros. Señor, Abre tu espíritu, siente la realidad. La tierra no es la realidad. Los gobiernos de la tierra no son la realidad. La realidad es el trono de Dios. La realidad es el trono de Dios. La realidad es el trono de Dios. Regocíjense los cielos, dice la palabra. Regocíjese la tierra. Porque el Señor reina. Nuestro Dios reina. Y cualquier problema que hoy estés enfrentando, el Señor te dice, yo soy el que reina. Entonces, deja que esta realidad sea en medio de ti. Just let this reality permeate you now. Gracias. 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 Y el Señor quiere que pongamos atención en qué es lo que miramos. Y cada uno de nosotros vemos o percibimos las cosas según nuestro corazón. Y notice this, that each and every one of us sees or perceives things according to the condition of our heart. Un corazón con miedo va a ver las circunstancias, pues, muy tenebrosas. Un corazón inestable, pues, va a ver las cosas en una manera que hoy es y luego no es y le falla la fe. Un corazón inestable o un corazón doble-minded, va a ver las cosas como Dios las ve. Y el corazón está íntimamente ligado al oído. Y el corazón está íntimamente ligado al oído. Dice la palabra que la fe viene por el oír. Y por oír la palabra de Dios. Y por oír la palabra de Dios. Pero también podemos tener fe en lo que oímos en la tierra. Y si estamos oyendo decretos negativos, si estamos oyendo lo que están diciendo los gobiernos. Y si estamos constantemente agotando y escuchando decretos negativos y declaraciones y lo que los gobiernos están emitiendo en una base diaria. Lo que oímos afecta como creemos. Por eso es que nuestros oídos tienen que estar centrados en la realidad del cielo. Porque ya llevamos ya dos años o un año y medio en que se oyen tantas palabras de muerte. gobiernos que están verdaderamente extorsionando a su gente. gobiernos que están verdaderamente extorsionando a su gente. Y esto nos va a afectar o no según cómo miremos las cosas. Entonces, venga conmigo a Hebreos capítulo 11. Y dice el versículo 23. Dice por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Bueno, es curioso que los padres esconden al niño porque es hermoso. No porque sea su hijo. Lo lógico era que dijera y lo escondieron porque era su hijo amado. Pero yo creo que en el fondo no estaban viendo la hermosura de un bebé. sino que estaban viendo el diseño y el destino de la hermosura de Dios en él. Yo creo que era la hermosura de la santidad de Dios lo que impactó los corazones de sus padres. Aquí vemos como una realidad celestial se hace visible para no temer un decreto del rey. Y hay muchos decretos de reyes que están saliendo hoy sobre la tierra. clausurando comercios, negando a las gentes la libertad. Destruyendo los sueños de muchas personas que han tenido ideales. Bloqueando toda una burocracia para limitar papeles, para limitar tantas cosas. Entonces el Señor te dice, mira la hermosura de mi santidad. Y no temas el decreto de los gobiernos. Dice, por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces quiero que notes aquí cómo hay un proceso de cómo vemos las cosas. Entonces Moisés se transportó completamente de ser hijo de la hija del Faraón. Para enfocarse en el galardón. Y ese galardón puede ser tu sueño. Ese galardón puede ser tu sueño. Ese galardón puede ser tu ministerio. Ese galardón puede ser aquello por lo que has estado luchando. Entonces Moisés se establece en el galardón. Agarró su sueño. Agarró su destino. Y dijo, esto es lo que yo voy a mirar, pase lo que pase. Y dijo, esto es lo que voy a poner mi lado, no importa lo que suceda. Egipto y toda la grandeza de ese gobierno no dirige mi vida. Yo tengo un diseño, yo tengo un galardón y eso es lo que me mueve y lo que miro. Dice, por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces dice, no temió la ira, no temió toda la circunstancia negativa de su sueño. Se sostuvo, eso significa estar de pie. Viendo al invisible. No importa lo que dice Egipto, no importa lo que dice Faraón, yo voy viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe. Por la fe. Él creyó que el poder que había en esa sangre no iba a tocar sus vidas. Que las pandemias que matan a una gran cantidad de gente no nos tocarán a nosotros. Viendo al invisible, no viendo la televisión, no viendo los médicos. No viendo lo que dicen los gobiernos, no viendo lo que dicen los gobiernos. No viendo al invisible. Viendo al invisible. El que golpea. El que golpea desde los cielos y derrompe estructuras en la tierra. El que golpea desde los cielos y derrompe estructuras en la tierra. Viendo al invisible. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra cerca. Por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. cuando nos atrevemos a ver al invisible Dios se encarga de ahogar a nuestros enemigos ahora ven conmigo a Éxodo capítulo 14 hay una unción hay una unción poderosísima hay una unción de rompimiento en esta mañana puedo ver los cielos sacudiéndose puedo ver las estructuras de bronce que detienen tus sueños que se hacen pedazos porque grande y poderoso es el que te toma de la mano derecha y te lleva hasta el final porque el Señor te dice no te traje hasta aquí para volver atrás por el poder de Dios caen los muros but the power of God every wall is crumbled down oh hay sacudimiento hay sacudimiento hay sacudimiento there is a shaking there is a shaking there is a shaking taking place right now regocijese la tierra regocijese la tierra porque Jehová reina let the earth rejoice and be glad for the Lord God Almighty reina santo, santo, santo holy, holy, holy cuando no nos movemos de lo que creemos es cuando se empieza a manifestar el Nuevo Testamento perdón, antes de ir a Éxodo regresate a Hebreos I want you to go back with me to Hebrews again right before turning to Exodus please y ven conmigo a Hebreos 10, 9 Hebrews chapter 10, verse 9 please, real quickly y diciendo luego he aquí vengo, oh Dios para hacer tu voluntad quítalo primero para establecer lo último then he said behold, I have come to do your will oh God he takes away the first that he may establish the second entonces dice el versículo 12 pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios verse 12 says but Jesus after he had offered one sacrifice for sins forever he sat down at the right hand of God y dice el versículo 16 este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y quiero que notes que empezamos hablando de que lo que miramos tiene que ser es de acuerdo a cómo está nuestro corazón y dice yo pondré mis leyes yo pondré mi fe yo pondré mi substancia en sus corazones hay gente que sigue viviendo como en el Antiguo Testamento esperando respuestas de afuera el Antiguo Testamento era de afuera Dios extendía su poder sobre las tablas de la ley Dios se movía desde afuera pero dice Dios ahora estoy haciendo algo nuevo para que lo viejo se vaya y permanezca lo último porque es el poder de Dios establecido en nuestros corazones el que vea el invisible lo antiguo es la sombra lo antiguo es la sombra lo nuevo es la sustancia quítalo primero para que se establezca lo último quítalo de afuera quítalo primero para que se establezca lo último no dice voy a venir y hacer una combinación en tu corazón esto es confusión quítalo de afuera para que se establezca esa gloria y ese poder en tu corazón entonces tu corazón verá al invisible de tu corazón saldrán las palabras lo que es imposible para el hombre es posible para Dios con esas palabras escritas en el corazón con esas palabras escritas en el corazón está la fe que mueve montañas la fe viene por el oír la palabra de Dios escrita en ti la fe viene por el oír la palabra de Dios y escuchando la palabra de Dios que ha sido escrito y engravedado en tu corazón y el Señor te está hablando en esta mañana en mi ley está escrito yo muevo montañas yo remuevo tus enemigos yo traigo de lo invisible a lo visible lo que necesitas I bring everything that you need from the invisible into the visible realm santo y luego dice el versículo 19 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo verse 19 go down to say therefore brethren having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus Jesús es el que viene y rasga el velo de nuestro de nuestro corazón que rasga el velo de nuestra incredulidad entonces quiero que veas el arca del pacto dentro de ti las letras de todo tu diseño encendiéndose en fuero y Dios rasga el velo de tu templo para que ese poder que sale de ti mueva montañas hay gente que sigue viviendo conforme al lugar santo el lugar que está que antecede el lugar santísimo del templo y en el lugar santo estaba el candelero con las siete llamas o sea la presencia del espíritu santo estaban los panes de la proposición representando toda la provisión de Dios y hay una gran cantidad de gente que vive ahí pero no han entrado al lugar santísimo porque es en el lugar santísimo donde te conectas con todo el cielo tienes que remover el velo de tu mente natural tienes que remover el velo de toda incredulidad y abrazarte de ese de esa arca de esa presencia del lugar santísimo que te llevará a abrir todos los caminos que tienes que cruzar ahora si ven a Éxodo 14 y dice el versículo 3 y starting in verse 3 dice porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados están en la tierra el desierto los ha encerrado y Moisés y el pueblo de Israel se encontraban en un lugar que se llamaba Pijajirot y esto estaba entre el desierto y el mar rojo y Pijajirot representa la entrada de la cueva o sea el punto de cambio entre lo antiguo y lo que viene en otras palabras el punto de rompimiento entre lo antiguo y lo nuevo que está a venir el punto de rompimiento el punto de rompimiento el punto está en Pijajirot entonces las tinieblas se están diciendo están encerrados están sin salida nadie los está ayudando parece que todos los caminos se cerraron ya intentaste por todos lados y todo se cerró entonces escucha la palabra que viene de Dios para ti yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado de Faraón y en todo ese ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así entonces Dios empieza a endurecer el corazón de tus opositores y tú dices ya la situación es imposible entonces dice el versículo 8 y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa santo saliste para perseguir tu sueño con mano poderosa conocemos la historia como pasaron por el Mar Rojo y dice el versículo 13 y Moisés dijo al pueblo no temáis estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los opositores que has visto hasta ahorita nunca más para siempre los verás porque Jehová peleará hoy por vosotros y vosotros estaréis tranquilos entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí di a los hijos de Israel que marchen? y el Señor dijo a Moisés ¿por qué llaman a mí que digas a los hijos de Israel que sigas adelante a donde tengas que ir ve donde necesitas ir adelante sigue avanzando te dice el Señor no te detengas porque la vara de Dios está abriendo el camino en este momento está firmes dice el Señor mira al invisible actuando en este momento a tu favor y cuando no te mueves de esa fe viene el viento viene el mar viene lo que venga tú no te mueves y cuando no te mueves permaneciendo viéndolo a él todo empieza a quebrarse alrededor los mares no pueden resistir se abren los gobiernos y las instituciones de los gobiernos sueltan lo que tienen que soltar los gobiernos y las instituciones no pueden estar antes y tienen que liberar lo que es correctamente tuyo el que tiene enfermedades las enfermedades empiezan a soltar se quiebran se van todos con enfermedades sus cacos empiezan a romper sus cacos empiezan a romper porque te paraste firme inamovible porque te paraste firme y inamovible y Dios te abre el camino hoy y Dios te abre el camino hoy y Dios te abre y Dios te abre el camino hoy la mirada puesta en el lugar correcto viendo tu victoria viendo al invisible lleva a tus opositores a la destrucción santo santo la presencia de Dios está tan fuerte el invisible está en medio de nosotros siento que mi corazón se explota tanto en la presencia de Dios come on just just dive into the presence of God no I feel the presence of God is so strong inside of me that I feel like I'm floating I feel like the presence of God is so strong I speak this steadfastness over you I speak this firmness and steadfastness over you because the Lord shall fight for you he has said y Señor hoy tomamos de tu copa Father we just partake of your cup today you covenant in your blood and as we drink of your blood today we drink the victory of your dreams Lord we dream the victory over every battle in our life y que todo que toda la presencia de Dios en el lugar santísimo resplandezca hoy en tu corazón and may the full presence of God from the holy of holy saturate and flood your life today que vamos juntos let us drink hoy partimos este pan símbolo de tu cuerpo Father we break this bread today as a símbol of your body creyendo que hoy tu cuerpo entra en una victoria sin precedentes que tu voluntad perfecta hoy es hecha en tus hijos en el nombre poderoso de Jesús en Jesús mighty name amen o oh o oh 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 el poder de Dios está sobre ti ahora gravitando hacia ti todo lo que necesitas recíbelo con acción de gracia y te damos gracias Señor porque en tu nuevo pacto estamos tan conectados al lugar santísimo donde todo es posible donde todo es posible gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre recibelo abraza abraza eso que necesitas abrázalo es tuyo Si son papeles, si son, si es alguna sanidad, lo que sea que necesites, abrázalo, es tuyo. Mi Padre, sellamos esto con tu sangre en el nombre de Jesús. Con tu sangre en el nombre de Jesús, su poder y poder. Seguimos esto. Seguimos esto. Ya. Seguimos. 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 Seguimos.